El fútbol es una fiesta, es un deporte maravilloso. Es para las familias, para las mujeres, para los nietos, los abuelos, los papás, en fin, para toda la familia. Aprovechemos esta linda oportunidad en nuestro país, en Chile, aprovechemos la Copa América para decirle no a la discriminación, para decirle sí a la inclusión. Y recuerda, América nos une, no hagas tú la diferencia.